Voy a ver qué hay de eventos. ¡Hay un cumpleaños! Tilly está en la plaza. Me ha dicho que quiere un estilo formal. Pero no ha dicho occidental o asiático. Así que yo me he puesto mi super kimono elegante. Y voy a ver qué me dice. ¡Ay! Me he hecho el moño. El peinado. Me cambié de ropa, sí. ¿Te gusta? Sí, sí, ya veo. Ya toma sus notas. ¡Magnífico! Es un estilo innato. Vale, me va a enviar unos cupones. Bien. Y me da un regalo. ¿Qué le he hecho yo misma con estas dos zarpas? A ver, pequeña. ¿Qué es? No agafas. ¿Sí? Una gafa de trini. Pues hasta pronto. He acertado con el kimono elegante. Tengo más. Tengo uno en azul, otro en rosa y otro en blanco. Pues aquí vamos a recoger mis rosas de oro. Cuánta gente hay, ¿no? En esplanada. Hola, Astrid. Toma unas naranjas. ¿De qué se trata? Pues de naranjas. ¿De qué va a ser? Calabazas naranjas. Vaya. En el color hemos acertado, ¿eh? El cumpleaños de Brisa. Pasa, pasa. Cuanta más gente, mejor. Mira esta cándida. Qué alegres están. ¿Cuántos años cumplen? He de mirarlo. Porque hay tartas, sí. Y hay velitas también, ¿no? Bueno, sí, te traje un regalo. ¿Cómo no? Y te va a gustar mucho. No son naranjas. ¿Dónde está su regalo? Este era. Sí, es para ti. ¿Ves? Un vestido a rayas. Rosas. Gracias, Caru. Has hecho que este sea un día muy especial. Claro que sí. ¿Aquí no hay piñata? Pues es solo mi cumpleaños. Pone una piñata, que es más divertido. Brisa, ponme tarta. ¿Y qué estáis bebiendo? Será zumo de naranja. ¿Me he encendido las velas? No me he dado cuenta. Candida, ¿te vas a estar mucho en otro rato? Eh, mira, sona la canción Feliz en tu día. Feliz, feliz en tu día. Amiguita, que Dios te bendiga. Que rellen la paz en tu día. Y que cumplas muchos más. Yo también sé cantar. Con letra. No solo taladear. Yo también me siento igual, eh. El año pasado y el otro y el otro. Soy la misma. Adiós, cariños. Sí que quieres. Ay, te he hecho muy feliz. No, no, no. Esa era mi intención. Oigo un globo. No lo veo. ¡Uh! En la playa. Corre, corre. A por él. A por él. Venga, va, que llegamos. Que llegamos. Corre, corre. Ay, ¿dónde tiene que estar? Venga, va. Dispara, dispara. No, más a la derecha que se va. Bien. Soy una fenómena. Pues ya lo dicen mis vecinas. Eh, que está siguiendo cumpleaños, eh. Polín de fiesta todo el día. La tarta es de chocolate. Estará buenísima. Si sobra, guardarme un trozo. Brisa, sigue un diario. Yo lo he intentado varias veces, pero es que me aburro, eh. Y si me olvido escribir. Eh, mira. Mira. No nos hicieron nada. No las había visto hasta ahora. Ven, que te pillo. No. Quieta. Uy. Qué difícil es esto. Vale, ya. Ay, las flores no. Ahora, ahora. Cuéntanos algo de la luciérnaga. Venga, que tú sabes muchas cosas y te gustan los insectos. Oh, no puede ser una luciérnaga. ¿Quieres saber más? Cuenta, cuenta. Es bioluminiscente. Los machos brillan en la oscuridad para atraer a las hembras. A ver, ¿qué dices? Aquí está la buena. Muy grande. Para ver si me aparecen tortugas. Venga, va. ¿Qué es? Oh. Algo que patalea. Pobrecita mía. Una rana. Llévasela al búho. Seguro que le encanta. Toma, una rana. Verde. Mira qué linda es. ¿Qué nos dices? Sí, sí. Sí, cuéntame algo. Ah, esto sí. Las ranas sí te gustan. Las ranas se comunican entre sí mediante una gran variedad de sonidos. Como por ejemplo. Croac. Mosquitos para cenar. Crick, croac. La charca está fatal. Croac. Crick. Me pican las ancas. A ver, ¿qué vamos a personalizar? Ah, un truco que a veces me funciona, otras no. Cuando tienes una regadera y la personalizas a mitad de que lleve los regos, te dura más tiempo. Y así conseguirías una regadera infinita. Con la pala no me ha funcionado porque se me olvida y siempre se me olvida. Con la pala no me ha funcionado. al día. Y a mí también hablar contigo. Es muy tío. ¡Hola, Scarrow! ¿Quieres hablar más? Sí, somos amigos hace tiempo. Pues no lo sé. ¡Ah! Es la emoción de la ensoñación. Bien, ya es una emoción más. Dejaré volar la imaginación. He ido a Callofauna. Como quería el colega este. ¡Hola, Marilyn! ¿Me haces otro peinado? Sí, me animo. Claro que sí. Siempre voy a decir que sí. Vale, me quitas esto de la cabeza y tú me haces un peinado chulo. A ver, sin tirarme de los pelos. ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor. ¿Qué es esto? ¿Me lo has cortado y me lo has ondulado? Está bien. Me parece fabuloso. Güey. Pero yo me pongo lo mío, eh. Primo, no tienes nada bueno. Anda, mira. Mira, el alcalde Tortimer. ¡Ostras! ¿De qué habláis? Este es Tortimer. Especialista en almacenamiento. Oye, era el alcalde antes. Yo era alcalde cuando éste todavía no sabía inetarse en la bandana. Bien dicho. Te ayudará a guarnizar tus pertenencias. Es como un trastero. Si tienes algo, pues se lo das a Tortimer y te lo guarda. Tortimer está jubilado, pero aún puede trabajar en estas cosas. ¿Veis? Es que a Fauna le ha dado trabajo. Es una persona. Hola, señora alcalde. Sí, sé que eres Tortimer. Si quieres enviar o sacar algo del trastero, me avisas. ¿Qué piensas? Hoy, Mónica, piensa. ¿Qué piensas? Ah, pensabas en darme una chaqueta. Vale. Una chaqueta maquinista. Creo que tengo la gorra. Lou, a ver si te vas ya, ¿no? Que necesito otra cangura. Tienes una pulga, Lou. La he visto. Te la voy a cazar con la red. ¿Ves? ¿La ves saltar? Mírala. Ahí está la pulga otra vez. No la pillo. Pulga, estate quieta. Ay, pero qué pulga. Salta mucho esta pulga. Oye, no te enfades, ¿eh? Yo te estaba quitando la pulga. No quiero que salten a mis canguras. Lávate todos los días. Dúchate. Dúchate. Ya, se enfado. Cará, un encanto. Hola, Brisa. Ey. ¿Qué hacéis, chiquis? Hablar muy seriamente, ¿por qué? Ah, me enseñó otra emoción. Imposible. Hola, Mónica. ¿Se te ha manchado tu blusa favorita? Bueno. Vale, vale. Lávala. Ah, es la emoción de cabreo. Bueno, cómo están con las emociones estas chicas. Mira esa mariposa. Porque vuela diferente de las otras. Mira y planea. ¿Yo la tengo? No sé, voy a cazarla. Píllala. ¿Cuál es? Ah, es nueva. Una mariposa emperador japonés. Bonito nombre. Ah, sí, que hoy había acampada. A ver quién es. Hasta la próxima. Mira. ¡Adiós!